Bueno, pues como decía, nos queda por ver todavía gran parte de lo bueno del mítin y entre ellos la presencia española Reyes Estevez en el 1500, Anacleto, Juan Corvo y Molina en el 5000. De Gula lleva, fíjense que concurso más limpio, gran ventaja la de Enquist, Nostante Luis Calópez va a seguir siendo líder del Grand Prix. Un salto de altura, Gula lleva este año se ha ido ya hasta los dos metros justos en el mítin de Granada del 29 de mayo. El líder del año es Costa Di Nova con 2-3, la vimos pedir 2-4 para batir la marca, Palua, pero no lo consiguió. Mientras tanto Olinda está fey, quien sí podrá estar en las Olimpiadas tras su cambio de nacionalidad, no así. Yo en este año dije una pena, Gautal Zamo, dijo que no era tanta pena. Kiketer en el 800. Va a participar Kiketer, ¿no? Parece que sí, que lo ha autorizado la federación caniata. Las últimas noticias por el momento decían que no. Un Kiketer, sin duda Carrerón, hizo el otro día, aunque tal vez más destacable el de Carlos Rodal. Los dos, esos dos fueron impresionantes. Qué de carrera, una carrera preciosa. Y la milla de Femin, extraordinaria también. Y bien esas carreras da más valor todavía a las marcas en su día de Coe y de Cruz. Sí, claro, son atletas que llevan ya esas marcas desde hace mucho tiempo. Llevan casi 15 años, me parece. Ahí tenemos. Esta es una carrera de lo mejorcito que se puede ver también. Y nos falta Fredericks. Vamos a ver si Jonathan Edwards sigue su progresión. Y se nos vaya hasta 17 metros y medio. No estamos viendo saltar a nadie más que a él. No, siempre hay un salto malo en las series. También hay triple, hubo triple femenino. Se está celebrando los dos saltos de altura a la vez. Siguray Eva ya ha tenido 1'98 un fallo El público está más concentrado en Michael Johnson Y es difícil para Lina Staffeid centrarse En el triple tenemos otros ilustres Como pueden ser Casputin Nadie Markov Y una de las sorpresas del año, Alicero Russi, al cubano Una pena para Lina Staffeid 19'77 es increíble, vamos, esta marca aquí, este hombre Es algo tremendo, pero Nos hubiese gustado verla aquí hoy con Fred y también Lo que sacaron es que van 1'0 en los enfrentamientos Pero para Frederic, sí Yo si tuviese que jugarme dinero en los juegos Me lo jugaba Paul Johnson Pondon ha bajado de otra vez, que sí, muy bueno Y John Dramond, pues bueno, le ha metido un bocado de 32 centésimas a su marca Lo cual no está nada, pero que nada mal Ahora, tras ver estos resultados, estos fantásticos resultados Nos vamos de nuevo a la publicidad Y no se alejen mucho Lejos de 6'200 para niños Decía en la segunda de ellas, en Los Ángeles fue Medalla de oro La líder del año Felicia Tilea, hoy está muy por debajo de sus marcas Siempre bien protegida por rodilleras y coderas de neofreno Será unos 62 metros Lejos De lo que tiene ya acreditado esta temporada 69-26 en concreto fue Esta mujer, por ejemplo, medalla de bronce en el europeo de Helsinki 94 Y medalla de plata En el año pasado de Notemburgo Ahora yo creo Dos años antes en Stuttgart Estaba Había yo creo que un poco más, ¿no? Hoy sabemos La Australia Namak Hall La campeona de los dos de la Commonwealth Segundo intento Y esta Faye Ha quedado ya sola, ¿no? La atleta Que fue cambiada por pares de zapatillas Su transfer de la federación Igual que el ciclista Tonko fue cambiado por bicicletas Esta fue cambiada La federación romana recibió un buen cargamento de zapatillas Para autorizar su pase a Alemania Mira, aquí tienes Otro saltado de triple También británico Sí El marido de Jackie Es el escudero de Jonathan Edwards Y tuvo una grandísima actuación En los business games También hay que poner Gracias a todos los que se han hecho 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 Gracias a todos los que se han hecho